La inflación tiene lo suyo, pero en estas fechas la gente se da un respiro, sobre todo pensando en los más pequeños de la casa. De media, los españoles gastaremos este año unos 200 euros por cabeza y como para muchos la sonrisa de su hijo no tiene precio, a ellos, a los juguetes, les llega el indulto. La verdad que el telescopio este año ha sido un boom porque los niños van teniendo un montón de curiosidad. En esta tienda de las Palmas de Gran Canaria reconocen que este año la cosa pinta mejor. Venden entretenimiento y de paso formación, aunque hay juguetes de los de toda la vida que siguen triunfando. Los niños vienen a comprar los trompos tradicionales y aquí lo tenemos agotado. En esta otra cuidan no solo sus productos, sino cómo los venden. Los catálogos no hacen discriminación sexista, talleres de coche para ellas, carritos de bebé para él. Los más demandados son los juguetes educativos, tenemos muchos juguetes de simulación, como pueden ser las cocinas, como pueden ser los juguetes de carritos. Entre sus productos estrella, patinetas y cocinitas, en la calle los niños confiesan sus preferencias. Una máquina de rotuladores, una camisa de saga y unas playeras también. También le he pedido uno de esas orejas. He pedido unos muñequitos que a mí me encantan y se llaman Coribori Dolce y también unas plastilinas que la mía está toda mezclada. ¿Y si se han portado bien? Sí, yo creo que sí. Ya solo les queda por hacer una cosa, el jueves, prontito a la cama.